¡No! Me duele pensar en partir A un destino que sea natural Solo pretendo respirar Un adjetivo se encuentra en buen aire Es un monstruo ya muy grande Me desporta a todo alrededor Un volcán en erupción El otro acoste a mi casa Me dañe un post a las razas Un arroyo sin que irá presente Lo amarmoso es que irá por siempre Por siempre, por siempre No ven, no se hace falta Me encuentro en una cámara de gas No ven, no se hace falta Pero siguen los que me han grabado Por acá, por acá La hermosa no tenemos nada Somos razas marchitadas La loma pasa en un jabón Un adjetivo sin control ¿Qué será del metabolismo? ¿Qué será de nuestros hijos? Para mi hijo y piden por acá Para mi hijo y piden por acá Solo pretenden respirar Respirar, respirar No ven, no se hace falta No ven, no se hace falta Me encuentro en una cámara de gas No ven, no se hace falta El oxígeno que me han robado Por acá Por acá, por acá Por acá, por acá No ven, no se hace falta Claro, pueden salir a la cámara DJ Soy un análisis de la que seуда No ven, no se hace falta Ni el aprofido